Que los córneres para Independiente Vida, gol Gol De Independiente Osuriaga Giro Gustavo Rambert Gol Gol Independiente Sebastián Rambert Gustavo López Vino de córner La peleó Garnero Pierna derecha de Sebastián Rambert Palo izquierdo de Vida Segundo gol de Independiente Que con este resultado De mantener la diferencia por dos Es final Gustavo López Está Usuriaga, hermosa pelota Usuriaga para definir Usuriaga, el freno Usuriaga Gol No, golazo Gol De Independiente El freno justo Se saca de encima Nonato Para la otra pierna Le pega de zurda al otro palo Golazo de Independiente Le está ganando Y es finalista de la Supercopa Al Cruzeiro Por tres arremates a la base del travesaño A Usuriaga A Cerrizuela A Gustavo López Espectacular, sí Gol 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 De Independiente Cerrizuela Un toque espectacular De muchísimo segundo De la mano de Gustavo López Empujando Cayendo, colocando la pierna Justa Para Cerrizuela Y tampoco estaba de casualidad Que fue acompañando el toque y toque de pelota de Independiente Cerrizuela Y el cuarto gol de Independiente Independiente 4 Cruzeiro 0